Estaría por llover, ¿no? O volvería. Acá en Buenos Aires. De eso se trata en parte. La semana parecía consumirse en la polémica habitual, ya casi cansadora, por los alcances de un paro al que la falta de transporte público le quitó toda capacidad de sorpresa, ¿no es así? En adelante el gobierno podrá tomar o no alguna medida que satisfaga el reclamo sindical sobre ganancias y los gremios involucrados se darán por satisfechos o lanzarán otro paro de igual destino que el del martes pasado. Nada que modifique sustancialmente el horizonte político y social, nada, si es por eso. Se estaba en eso. En eso y en algunas alternativas más calentonas que calientes de la interna macrista de aquí de Capital. Cuando apareció y sacudió una nota de denuncia enmarcada en aquello a lo que ahora se denomina periodismo de investigación. Es decir, a cualquier cosa que contenga unos pocos datos no importan si falsos, unos cuantos números no importan si ridículos, algunas fuentes no importan si sólidas, y ciertos testimonios no importan si relevantes. Lejos de ser esto una cuestión solo profesional o un aporte de frivolidad inocente, el tema encaja en el accionar político definido, inescrupuloso, que operan factores de derecha a través de sus tanques mediáticos. O sea, a falta de los históricos, los tanques de la actualidad. En algún sentido, afortunadamente. Emir Sader, el cientista político brasileño, en Argentina la habitual colaborador de Página 2, entre otros medios, se preguntaba en ese diario, el domingo 15 de marzo último, ¿qué puede proponer la derecha para Argentina? Por ejemplo, porque hablaba del escenario regional, que hoy será tema de este programa, dicho sea de paso, ¿qué actitud puede tener la derecha frente a los gobiernos que han recuperado al país de la peor crisis de su historia? ¿Van a cuestionar el modelo de crecimiento económico con distribución de la renta? ¿Van a salirse de los procesos de integración regional? ¿Van a disminuir el tamaño del Estado para volver a promover la centralidad del mercado? ¿Retomarán las políticas de paridad con el dólar? ¿Abolirán las políticas sociales que han hecho que Argentina se recuperase de los terribles retrocesos impuestos por la dictadura y por el gobierno neoliberal? Y extiende las preguntas al pasado concreto, muy concreto, y reciente, después de todo, de la región. Preguntas como, si no fue la derecha con el gobierno de Cardoso la que llevó a Brasil a su más profunda y prolongada recesión, con un inmenso endeudamiento con el fondo monetario, de los cuales Brasil solo salió con el gobierno de Lula. No fue la derecha la que prácticamente privatizó PDVSA, la empresa estatal venezolana de petróleo, que intentó derrumbar al gobierno legítimo de Hugo Chávez con un golpe en 2002. No fue la derecha la que intentó privatizar el agua en Bolivia, un intento frustrado por la formidable movilización del pueblo boliviano liderado por Evo Morales. No fue esa misma derecha la que intentó dividir al país para bloquear los extraordinarios avances del primer gobierno indígena de Bolivia. No fue la derecha la que entregó las riquezas ecuatorianas en manos de Chevron. No fue la derecha la que tuvo como candidato presidencial al más grande banquero de ese país. No fue la derecha la responsable por los peores gobiernos que ha vivido el continente. Y no es la derecha la que quiere imponer un freno a los avances que los gobiernos progresistas han logrado y forzar un retroceso de gigantescas dimensiones en esos países. El cierre del artículo arriesga que, porque no puede decir qué haría en caso de ganar, la derecha se limita a las críticas, a la difusión de un escenario pesimista sobre la economía y sobre el país, al denuncismo vacío. Porque sólo si al país le va mal, le puede ir bien a la derecha. Se nos ocurría que el caso argentino llama a invertir el orden de estas tácticas señaladas por Sader, porque el denuncismo vacío bien puede ir a la cabeza. El ejemplo ocurrido en los días recientes es asombroso y cabe subrayar el adjetivo aunque se trate de Clarín. El festín de términos en potencial no es en sí mismo el aspecto más deplorable ni sorpresivo de esa nota de impacto que pretendió enchastrar a Máximo Kirchner con una cuenta oculta y delincuencial en el exterior. Algunos editorialistas de Clarín, no todos, no todos, se caracterizan hace rato por esa costumbre de los potenciales que es una de las antítesis más acabadas del buen periodismo. Lo más acabado de lo contrario al buen periodismo. Pero lo hacen mayormente en los escritos de opinión. Llegan a contabilizarse allí entre dos y hasta tres potenciales por párrafo. Lo cual se dijo en este espacio hace poco implicaría ser rechazado en la admisión a un periódico de barrio malo. Esta práctica horrible era empleada con frecuencia menor en las notas de información general y son pocos si es que hay los antecedentes de haberla instrumentado desde títulos centrales de portada. Colegas y analistas del Palo Anticá furibundos algunos como Hugo Alconadamón y Jorge Asís se sumaron a la advertencia de tener mucho cuidado con el pescado podrido y el alerta no fue por la orgía de potenciales sino por lo inverosímil de una presunta imputación que hasta equivocó el domicilio donde estaría radicada la cuenta del hijo de la Presidenta. El diario La Nación virtualmente ignoró el tema y algunos periodistas de los medios audiovisuales del propio Grupo Clarín se animaron a presentarlo como una versión a la que no dieron especial destaque. Más luego ignoraron la desmentida tajante de Máximo Kirchner retransmitida en el mismo momento por numerosos programas de diferente tendencia que el diario al día siguiente aludió como integrantes de la cadena oficialista. La acusación pasó a mejor vida a todo esto en parte porque el autor de la nota reconoció que debió usar los potenciales al carecer de información precisa que se limitó a consignar lo que le dijeron fuentes que nunca le fallaron que no chequeó la data con el involucrado porque es una persona de difícil acceso que si es necesario pedirá disculpas. En parte por eso y en parte porque Clarín fugó hacia adelante instalando que el kirchnerismo quiere a Máximo de candidato a algo como si esa pretensión anulara el mentis de lo inventado. Es notable la retroalimentación en el propio jugo porque 48 horas antes con la misma firma también en título de portada habían publicado que la actual embajadora ante la OEA habría participado de una triangulación financiera entre Argentina, Venezuela e Irán y que la supuesta operación habría terminado con dos cuentas bancarias en Irán con cerca de 48 millones de dólares. Nilda Garré también rebatió una por una las versiones de esa nota pero el diario editó la desmentida relativizándola. Un condimento fue la reproducción de lo consignado por el pasquín brasileño Beya comandante junto con Oglobo del movimiento destituyente contra Dilma Rousseff que especuló con que Irán habría enviado dinero para la campaña de Cristina en 2007 a cambio de negocios nucleares e impunidad por el ataque y a la AMIA ese canje naturalmente articula con la hipótesis trastornada de Alberto Nisman cuya muerte ya no sirve para socavar. Vale acotar nos parece un dato significativo que Eric Bretas director de medios digitales del conglomerado Globo anunció en su espacio de Facebook que el 15 de marzo habría de concurrir a la marcha de la oposición para pedir el juicio político de la jefa de estado de Dilma y vale la obviedad de que el directivo periodístico fue por lo menos más franco que lo abundado por estos pagos. Miren es iba a decir seria paupérrimo anclar en un diario o en una nota en particular el centro de algún análisis que justamente pretenda superar el campo de las conjeturas de la ausencia de datos certeros de los trascendidos sin fundamento. En todo caso apuntes como estos de recién pueden servir para continuar ejercitando ese sinceramiento a que dio lugar esta etapa política del país acerca de cómo juegan los medios de comunicación. en líneas generales ha sido a costa de un deterioro de la calidad periodística pero ningún parto de esta naturaleza es aséptico tampoco se trata de abusar y caer en un periodismo sobre periodistas que aliente los prejuicios de cada quien al estilo cloacal de las redes pero si es cierto creemos que una operación de prensa como la citada por su nivel de grosería va más allá del empleo a darle en las escuelas periodísticas o en la ratificación de cómo informan no ya cómo opinan las grandes corporaciones del sector si es por eso basta reiterar que no hace falta hacer los goles con la mano cualquiera sea la ideología que se tenga el tema es que maniobras de semejante tipo revelan hasta qué punto les es necesario ese ardid a falta de mejores argumentos para sostener sus propuestas indecibles pareciera una desesperación por apretar no condigna con la certidumbre que aseguran tener en torno de estar viviéndose un fin de ciclo decadente e irremediable por si fuera pertinente recordarlo estamos hablando de uno de los medios que fija la agenda opositora el carácter transitivo determina que no es un simple diario ni una simple nota es una campaña integral reveladora de qué límites es capaz de cruzar el modo en que las corporaciones de la economía y las mediáticas propiamente dichas atraviesan el discurso político de la oposición podrá preguntarse cuál es el negocio de vender falsedades bueno y podrá responderse que el negocio no es ese sino ser garante de presentar un clima catastrófico putrefacto que tal vez los condujera a asegurar sus negocios de más adelante y no es no es no es no es no es no es Gracias por ver el video